¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Ziller 700 Oh My God Reds comentando... Y estamos hoy en un video otra vez de Yumeniki donde en el capítulo o episodio o lo que sea anterior de este video de Yumeniki Nos trabamos y no supe qué pedo con este juego La verdad estoy de... ¿What the fuck con ese juego? Comentarles primero de que si me escuchan diferente, si me escuchan más y que no hablo tanto Es porque Ziller está enfermo Estoy grabando sábado 27 de... ¿De qué estamos? ¿De agosto? Sí, de agosto, lo que sea, güey No sé en qué pinche día mío porque ahorita estoy tan enfermo me duele la garganta Traigo gripe No, no mames, güey, me lleva de la chingada esta puta gripe Pero sí vamos a ver qué más descubrido y nos dejamos en la página 1 Ah, cabrón, ¿cómo que en la página 1? En el capítulo anterior, a lo mucho que me acuerdo que hicimos Fue... Entré como a 2 o 3 nada más Vámonos, vámonos 2 o 3 salas, es lo único que hicimos Creo, no me acuerdo muy bien A ver si fue... No... Ah, no, no, no quiero jugar este juego Pero sí me siento tan enfermo No tengo ganas Tengo ganas de estar dormido en mi camita Gusto en mi cama, güey Le estaba... Estaba pensando ¿Les traigo esta semana o no videos? Porque neta, güey, me enfermé así el viernes No... Sí, al viernes así De la nada me enfermé yo de mierda Y sí, lo que no tengo Es hablar tanto porque luego... A ver, hay que entrar a puertas random A ver, ¿qué nos depara ahí dentro? Bueno, lo que nos depara es pura pinche oscuridad, güey Ah, sí, cierto Se me olvida que no tengo que decir ya más grosería Como les había contado Creo que en el de la de John la Zelda Mi... Un primo Tengo un primo que sigue mis videos No sé cómo me descubrió No me acuerdo, güey No, 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 no me acuerdo Cómo me descubrió Si es que yo se lo enseñé Solo estoy caminando el idiota No me acuerdo cómo se los enseñé Pero... Ya estoy caminando el idiota Como les digo Pero la cosa está de que un día Mi primo le enseñó uno de mis videos A mi tía El error aquí estuvo de que... Vámonos a salirnos de aquí No hay nada El error estuvo de aquí de que... Creo que le enseñó un video... Un video muy... Muy... Ay, güey Ay, cabrón de nieve, güey What the fuck Muy grosero de esos... De... Ustedes saben que yo digo muchas grosidades en mis videos Anterior te decía mucho Pero ahora ya me estoy calmando Y qué chingado se supone que tenemos que hacer Habla con los arbolitos, ¿o qué? Hola, arbolito ¿Cómo está, arbolito? Bien Bien, pinche bien Ay, la mía Mira Iglu Iglus No mames No hay nada, güey Hay que estar iglu por iglu A ver si... De casualidad nos encontramos algo chingón, ¿no? Aunque yo dudo un poco de que nos encontremos algo Pero sí Última... No manches, yo no sé cómo... What the fuck What? ¿Y cómo hablo con ella? Ya no me acuerdo de los pinches controles, güey ¿Alguien se acuerda de los controles? ¡Ah! La apreté mal No, no, no La apreté al de Windows A la ventanita, güey ¿Y esta vieja qué? ¿Qué hace aquí? Efectos Introducción A ver Aquí ir a la... Sí, sí, sí Pero, ¿cuáles son los botones? ¡Ah! Hay que ver, sí, cierto, sí, cierto Hay botones A ver, a ver Hay instrucciones Porque no me acuerdo muy bien de todo Despertar con el 9 Abrar con los personajes Para conseguir más efectos Con intro Actividad de efectos desde el menú Y... Deposita los efectos O sea, intro Ya me acuerdo cuál es el intro Eh... ¡No! No ¿Cuál es el intro, cabrón? ¿Por qué no? El güey no quiere despertar para nada Bueno, está bien, pinche yjetón Vamos a apretar el número 5 Tampoco pasa nada Aquí vamos a estar toda la puta eternidad sabiendo El segundo, el intro Ay, cabrón, ¿qué? El intro es el que le apretamos Como cuando mandamos un mejanse por... Por Chasebook Le apretamos a ese Y ese es el intro, si no me equivoco ¡Si no! Suprimir Bueno, mis cilerinos No había dado cuenta que la grabación La había parado Porque... Eh... Yo tengo la tecla Para empezar a grabar En la de fin En la de fin Es cuando empiezo a grabar Cuando la aprieto Y se pone en rojo Y dice Silen, ya estás grabando Empiezo a comentar con mi idiota La apreté Ahorita cuando le estaba diciendo De que... ¿Cuál es el intro? La apreté Exactamente, soy un güey Pero bueno, vamos otra vez a la puerta A ver si... La volvemos en con... Ay, cabrón Miran los árboles bien apilados Ay, no los habíamos visto anteriormente Pero vamos a la parte de la izquierda A ver... A ver si de cosa se olvida Nos encontramos con algo No mames Eso de comentar Sí, sí, sí Comentar muy seguido Y al mismo tiempo estar... Enfermo Créanme No es nada fácil, eh Nada, nada fácil Me doy la pinche garganta Igualmente El viernes van a... Voy a hablar de un tema A ver... A ver si mi mente capta bien Madre mía Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos con los niveles rarísimos ¿Pero qué es esto? Díganme ¿Qué es Fucking esta? A ver Vamos a interpretar lo que Tiene pies, ¿ok? Tiene un torso O sea, el dorso Lo que siendo el cuerpo Tiene tres chiches A lo que vemos Y tres ombligos Tiene una cola Y tiene cara de marciano Porodéjico De tantas rojas Como el pinche marcianito Ese de la cumbia Este es su hijo Silamón Silamón Hace... Ay, güey Sí, cierto Vamos a apretarle al intro Que no sé Qué tenemos que hacer Y este es Su... Otro hijo Pablo Pablo Cabecillas Y este es su gran esposo Y gran amado El rey alturito Del fundío Te lo pico ¿Pero dónde? ¿Qué tengo que apretarle, güey? Mis huevos Tengo que apretarle No encuentro nada Como para A ver, güey A ver Atrás no hay nada Es que... A ver, cilerinos Si llegan hasta esta parte del video Díganme o pásenme por Twitter Una guía Por si decir una guía de este juego Porque neta Estoy todavía En confun... En confun... En confunción Confun... ¿Cómo se diga, güey? ¿De qué se tiene que hacer en este juego? Todavía estoy el que... ¿Cómo si tú eres? Estoy tirando baba Por la... Ay, Dios mío Dios mío Otra vez Escucha Escucha que suenan raro Se escucha como... Cada vez que pisamos esta cosita Lo veo es que esos son cromosomas Son tipo... Ay, güey Qué asco, güey Güey ¿Qué es esta cosa? Tiene dos ojos Me está mirando, güey Tengo miedo Tengo miedo, güey Mis cilerinos Estoy... En decirles de que me apoyen Para comprar mi computadora Sí, sí De a mí mi Paypal Para que ustedes me donen Ah, se crean Yo no me vendo tan bajo todavía Todavía, ¿eh? Yo soy como otros youtubers Por ahí que voy a mencionar Que es TheGrefg Súper ultra... Ay, este se puso Ah, no, es igual Súper actuación Lo que hizo la última vez De sus videos Del trailer De no sé qué Jodidas madres La neta Ese güey ya se vendió Por pocos dólares Es que triste, güey Es que triste Es que triste se vende la gente Como dice por ahí El... El grendicho Por dinero baila el perro Sí, cierto Por dinero baila el perro ¿Qué más? ¿Dónde escuché otra? De esas propias... De esas cosas Cuando sea... Cuando no lo crean Con dinero en mundo se menea Sí, sí Es del temperamento Raperos ya cristiano Que no les va a gustar Como canta ahorita ya Pero bueno Yo... No sé A ver si para El miércoles O jueves ya estoy bien Porque... Eh... Me desespera mucho Estar enfermo Me recontra... Desespera Estar enfermo Yo nomás estoy caminándole Y se va Vamos otra vez a mi casita Pero sí Voy caminándole y se va Pero lo que quiero Es ya estar bien Me duele tanto la garganta Ya no quiero que me dara la garganta Ya quiero estar bien Ya estoy harto de la gripe Me enfado muy rápido Lo malo... Ay, Dios mío Lo malo... Es de que cuando me enfermo Se me antoja un chingo A ver, a ver, a ver Desde hace rato se escucha ese sonido De... Alguien me estará siguiendo Alguien estará acechando Esta perdición de este Enhumano Y des... Solado Humano O tal vez Estoy diciendo sarta de pendejas Porque neta Neta Ya esto de... Es que... Sí Parece que estoy embarazado Cada vez que... Es que se escucha solo ese sonidito No cuando camina Es que cada vez que... Estoy enfermo Se me antoja El otra vez Si fue el viernes que me enfermé El mood de Siler Se empezó a tojar un chocolate Y dije ¿Chocolates o pastilla? ¿Chocolates o pastilla para estar bien? ¿Qué crees que hice, Silerinos? Pues me compré el chocolate Que vale 15 baros Pero está tan bueno Los que son aquí de México Si van a los A ver si encuentras unos sneakers Con una... Con una bolsita que es... Azul Azul cielito Esos en el que salen Saben tan... No, no mames Es lo más sabroso que he probado Comercial De los chocolates No he comprado así chocolates Aparte con... Hay tiendas Que venden chocolates ¿Cómo se...? Ah, sí, sí he comprado Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Pero no me acuerdo ¿Cómo se llaman esos tipos de chocolates? Que... Que parece una... Bolita Santo Dios mío Ya empezó a llover ¡Ya empezó a llover! ¡Gracias, Jebus! ¿What the fuck? Güey, neta Dígame ¿Qué tengo que hacer en este juego? ¿Por qué? Trato de hablar con ellos Y no me dicen nada Yo quiero hablar y entablar una relación con ellos Acá amorosa ¿No? Por favor, neta Por favor, neta Una... Una guía No les pasa nada ¡Tarú, tarú! Que no, ni siquiera me puedo reír Porque me duele la... Maldita garganta, güey Ni eso puedo, güey No más que el mono no ha despertado de su... ¿What the fuck? No me chingues No sabía que se puede sentar, güey Con el uno nos podemos sentar, güey A ver, a ver A ver, a ver Si fuéramos humanos y pensaríamos Si se sienta... ¡Ah! ¡Ah! Ya, 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 ya Sí, le, sí, le No más no le aprietes al 9 Porque con el 9 nos regresamos O con... No sé cuál botón Pero es que está raro, güey Es que está... Es que me sorprende este juego, güey ¡Me sorprende! ¡No sé qué estoy! Otra vez me estoy desesperando Dios mío No puede ser, Gebus No puede ser ¿Qué, qué, qué? ¿Este juego qué tienes que hacer? No le he hallado el chiste ¡Otro nivel oscuro! Hay que levantarnos Ya, la aprieto al 9 y no me da Por favor, Gebus ¡Ah! Le estoy apretando a otros botones Ya me quiero despertar ¡Aaah! ¡Ay! Ya se despertó Y ya se me fue el internet ¡Bravo! Sabía que con la yuga Se me va a ver el internet ¡Gracias, Telmen! ¡Gracias! ¿Cómo se llama este güey? ¡Ah! Ya no me acuerdo cómo se llama El pinche creador de Telmen Pero bueno El que tiene la empresa Pero bueno, vecinos Espero que les haya gustado Mucho este video Espero ya estar más aliviado Para estos días Porque neta Grabar así es un puto show, güey ¡Eh! ¡Un show! Y me desespero Pero bueno, vecinos Espero que estén todos Mientras que tengan un bonito Lunes y a inicio de semana Recuerden Comparte este video Y mi canal en especial Para que más gente Llegue a este canal Hicemos una gran comunidad Quiero llegar a los A los un millón A los diez millones Para la placa de plata La de La de Plata tú La de Diamante pendejo Luego Suscríbanse Si eres nuevo en el canal Y te invito a que pases A mis demás videos Para que los veas Y los cheques Y te saques una buena sonrisa Si es que has tenido un mal día Y dale me gusta Que también Ayuda muchísimo Pero bueno, mis hijos Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Lunes Adiós